Muchazo largo al área, se viene allí el mirante Brown, 31 de primer tiempo La aguanta finalmente, muy bien allí Wilson Chimeli Va a enganchar para la derecha, va para un lado a Maga Chimeli, le va a pegar ¡Gooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡El del mirante, del mirante, del mirante! ¡Gooooool! Lo hizo Wilson Chimeli, amagó, esperó Y le rompió el arco nomás a Galván, nada que hacer para el arquero ¡Ay! Respira Mirazol, respire ¡Gana el mirante! ¡1-0-30! ¡Tenemos del segundo tiempo!